¡Abrid la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? ¡Me das pena, Lucrecia! ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave. ¡Gracias!